Quisiera ya olvidarte para no llegar a odiarte Porque bonitos recuerdos no lo niego, los tenemos Pero solo de pensar todas las cosas que me hiciste Me pregunto yo solita si en verdad tú me quisiste Y me pongo a llorar Porque me tienes tú bien mal Ya no me vuelvo a enamorar Pásenme tequila con sal Porque mis penas voy a ahogar Todo este tiempo mi mamá tenía razón Sé que hice mis cosas, no espero que me perdones Pero también tuviste culpa, te lo digo aunque te enoje Sabes que para yo irme me sobraron las razones Y los dos somos muy tercos, no admitimos los errores Ya no, ya deja el orgullo Que no se te ve nada bien Y aunque te encuentres a otra Siempre vas a pensar en mí Oh no Come on baby, you know these bitches ain't on my level Estaría mintiendo si digo que no te extraño Pues no fueron cinco meses, fueron unos cuantos años Entre lágrimas y risas me mantuve yo a tu lado Con amigos y sin tío recibí al nuevo año Y me puse a llorar Pues me tenías tú bien mal Ya no me vuelvo a enamorar Pásenme tequila con sal Porque en mis penas voy a ahogar Pásenme tequila con sal Pásenme tequila con sal Pásenme tequila con sal